En esta reunión, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, CRIE, han abordado temas claves para las inversiones en este rubro y al mismo tiempo el fortalecimiento para la sostenibilidad de este recurso tan importante para el crecimiento económico de los países de la región. Mensualmente el Consejo se reúne para tratar temas que le competen a la Comisión y así buscar una mejor integración y cooperación de los países. Bueno, en este mes tenemos varios temas. Entre esos están darle acceso a dos proyectos de generación precisamente de Nicaragua para que se conecte a la red de transmisión regional y pueda participar de este mercado regional también y sobre todo que también abastezca, digamos, a la población nicaragüense. También estamos viendo algunos aspectos también administrativos que son normales dentro de estos procesos. Tenemos también algunas modificaciones reglamentarias que lo que procuran es mejorar la norma para que beneficie a todos. Además, en los últimos años, del 2013 hasta la fecha, se ha visto un incremento importante en este mercado, aproximadamente entre cinco a seis veces lo que tenían en volumen de transacciones. Y esto ha sido gracias a la regulación del mercado eléctrico que la CRIE ha venido desarrollando. Hoy por hoy podemos ver que los países han entrado en una dinámica más amplia de intercambios. En los últimos meses y años, una actividad muy, muy grande de intercambios. Incluso estaba leyendo yo en las estadísticas del último mes, del mes de mayo del 2022, de que el 15% de la demanda de Nicaragua ha sido cubierta con importaciones que ha traído del mercado eléctrico regional. Cabe mencionar que todo esto se fundamenta en el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional, que tiene como objetivo propicionar en la región de América Central los beneficios a los consumidores de la misma. Es una cooperación totalmente, diríamos nosotros, una cooperación totalmente integral. Si hace falta en un país en algún momento energía, contamos con el apoyo de toda Centroamérica para ello. Se han incrementado mucho las compras de Nicaragua hacia Centroamérica, aprovechando precisamente cuando hay precios buenos, cuando hay excedentes en los países hermanos. Y eso nos ha potenciado bastante. NACRE ha tenido un papel muy importante en este desarrollo, pues lo que es, por ejemplo, la red nuestra, para hacer posible que estemos interconectados todos. Ha sido, como decía Giovanni, como decía el presidente también de CRI, Rodrigo. Esto ha sido un trabajo de años. Fue proyecto en los 70, en los 80, pero ya en los 90 se comenzó. Y hoy estamos ya con casi 1.800 kilómetros de interconexión. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.